Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué, ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca, ni lo que está haciendo. ¿Cómo eres? Lo que querías ver. No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él. No entiendes cómo es aquí. Gracias por ver el video.